Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda Tartagal? Buenas tardes, feliz Día del Niño, la banda de Mr. Rogers, por fin, llegando a Tartagal, estamos re contentos. Bien, sabemos que hacen distintos géneros de música, ¿no? Sí, tratamos de concentrarnos en música infantil desde distintos puntos de vista de géneros musicales, rock, cumbia, reggaetón, pero todos con una actitud bien rock, así, rock and roll, rompiendo con lo establecido, nada, para divertirnos, nada más. ¿Qué es Mr. Rogers? Es una historia muy larga, no podemos dar... No, no, basta, no hablemos más del tema, no hablemos más del tema, no podemos decir. ¿Hace cuánto que está en el grupo? El grupo está hace un año y medio, hace un año y medio, Mr. Rogers nos envió una señal y aquí estamos para llevarle música a los chicos. ¿En el interior está trabajando mucho? Estamos saliendo por nuestra propia cuenta y la primera vez que estamos en Tartagal, por lo menos. ¿Les sorprende la invitación a ustedes para Tartagal? Eh, sí, nos cayó re bien, digamos, nos pareció una buena idea venir a Tartagal para ir al niño y aquí estamos para roquear con los chicos. ¿Por qué ese estilo de look? Y bueno, porque del país donde yo vengo, esto se usa, es muy usado por todos los chicos y las chicas. ¿Hay que ser loco para ser famoso? Eh, no, 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 nadie está loco acá, absolutamente nadie y no podemos seguir hablando de nuestro estado mental. ¿Son normales? Eh, sí, 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 no venimos de otro planeta, somos de acá, del planeta Tierra, no somos de otro lado, no, no, no. Y bueno, eh, vamos a tocar, vamos, no hablemos más, por favor. No podemos decir más, chau. Agradecemos al intendente municipal, señor Sergio Leavi, agradecemos también a la Secretaría de Cultura y Turismo, señora Analia Serrano. ¡Míster Roger! Señoras y señores, feliz día del niño para todos, ¿quiere escuchar el grito de todos los chicos presentes, a ver? ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, solamente el grito, el grito de las chicas presentes, a ver? ¡Oh, yeah! Grito de los muchachos presentes, a ver? ¡Yeah! ¡Y a que rock! Para que comience este recital, es imprescindible saber aplaudir fuerte, a ver cómo aplauden fuerte todos, fuerte, fuerte. Muy bien, muy bien. Para que comience este recital, es imprescindible. Despeinados, despeinando el compañero, y saltando así, saltando, 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 eso, eso. ¿Ustedes saben cómo se llama esta banda? Se llama la banda de Mr. Rogers. ¿Cómo? La banda de Mr. Rogers. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Mr. Rogers. Y tenemos algo para decirles. Si alguna vez, ustedes tienen ganas de hacer algo y sus amigos, les dicen, ¿Estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? No se queden con las ganas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Por qué? No importa lo que digan tus amigos. Estamos locos, sí, pero estamos vivos. ¡Oh, yeah! No importa lo que digan tus amigos. Estamos locos, sí, pero estamos vivos. Palmas, palmas. No importa lo que digan tus amigos. Estamos locos, sí, pero estamos vivos. La última. No importa lo que digan tus amigos. Oh, no. Estamos locos, sí, pero estamos vivos. No importa lo que digan tus amigos. No importa lo que digan los amigos. Sí, pero estamos vivos. 1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4